¡Viva! ¡Viva! La tierra está frente al Mar Caribe y yo nací en una población que en el general Uribe Uribe lleva su nombre a mucho honor. Yo soy Guajiro, compa, de raza grande, bailo de iguales, con fe y valor. Soy hombre grande, compa, soy responsable, soy estudiante. ¡Viva! ¡Viva! Nunca el trabajo me arriba o tarde como el estudio y es mi intención, recompensar a mis pobres padres con mi obediencia y reputación. La gran evidencia que me dejaron, mis pobres padres en la honradez, que yo conservo en todos mis actos con gran pureza y altivez. Yo soy guajiro, compa, terraza grande, ahí lo vivo alegre, con fe y valor. Soy hombre grande, compa, soy responsable, soy estudiante y trabajador. Música Música